Música 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 Estamos en vivo Buenas Muy buenas a todos chiquillos, bienvenidos a este cuarto podcast que estamos haciendo aquí de la tienda Magic Forever como siempre, ilustrísimos personajes, vamos a empezar con los nuevos personajes que nos acompañan en este podcast tenemos por una parte a... José Cicero K que es una de las personas que está a tienda aquí, dentro de la tienda y también jugadora habitual de muchos masos, tenemos un invitado nuevo, que él es experto en el formato Commander, su nombre fue Alessandro Pérez, cliente de la tienda cliente frecuente de la tienda y a lo que siempre conoce aquí, tenemos a a Pablo y este servidor Danny Yates que le está hablando, varias cositas de la palestra que tenemos que hablar, tuvimos Nacional de Japón, tuvimos GP Richmond y Spoilers nuevos que obviamente en la postproducción les vamos a estar mostrando pero también vamos a estar comentando en este momento Yo creo que en vez de tirarnos con los spoilers tirémonos con los resultados de Jabón yo creo que igual les decidió lo que es el mercado asiático y las ligas competitivas y los nacionales del área asiática del continente y bueno también es un reflejo de más o menos lo que se vivió aquí en el nacional chileno, no al tenor de que quizás fue un poco menos competitivo podríamos decirlo, pero los asiáticos son un poco más mejores jugadores por así decirlo, pero sí fue un reflejo respecto de la jugabilidad que se experimentó y cuáles fueron las barajas que más estuvieron presentes Por lo general los asiáticos son súper buenos para inventar para inventar más o nuevos dentro de lo común es que nosotros copiamos que se están ellos, o sea, si tú te fijáis las listas se tratan de eso, todos tenemos las listas de ellos respecto a lo que dice Philippe, la verdad es que los asiáticos son muy buenos para crear masos vimos un mono blue agro que eso también después lo vamos a pasar a comentar que es la sorpresa de lo que estuvo en el top 8 de Jabón ya anduvo dando vuelta un tiempo dentro de los listados como Star City Games o MTG Goldfish pero no lo habíamos visto clasificar al parecer en ningún otro nacional la persona que lo jugó fue el que logró la persona que la jugó obviamente un monstruo, categoría platino, pro player todo lo que quieran llamarle pero vamos a pasar con el top 8, tenemos a Naoya Nanba que jugó Black Red Agro lo lógico tenemos a So Iwabushi que también jugó BR Agro tenemos a Ken Yukihiro parte del Team Musashi que él jugó mono blue agro y que le ganó a su contertulio Yuya Watanabe que estaba jugando anuncio del tiro BR Agro tenemos a Kenta Harane que él estaba jugando Blueback Minrage Yuya Watanabe también estaba jugando BR Agro Takahashi Boku, BR Agro yo creo que esa fue la partida mas fome que nos tocó ver el sábado y domingo fue asquerosamente mala yo no sé si fue por un nivel de cansancio o porque ambos no sabían que era la que tenía el oponente y empezaron como a bloquear la partida se estancó alrededor del turno 8 turno 8 hubo un problema ahí y ya no robó tierra se quedó estancado con 3 Eterhub y una básica que era una montaña y nunca pudo robar hasta creo que en el noveno turno recién pero ya en el otro lado tuve ahí en la mesa y era... había de todo Karen Bastabo de Bursa Pien Alar con la mosca del mal el toptero que más tenía un Scrappy y bueno ya le habían lanzado un cut y bueno la curva va nada para que en cualquier momento lo finiquitara con el rims así que... estuvo interesante pero lamentablemente no se dio el resultado que yo esperaba que se diera en ese partido bueno tenemos... también teníamos a Masahide Moriyama que estaba jugando a DRM y aprovechar y decir que Moriyama fue el campeón de la ciudad de Japón y tenemos a... Kazuhiro Suzuki que jugó a Spurs Control la verdad es que era lo que se esperaba ¿había algún jugador que no fuera japonés en el top? en algún top ¿cómo se hace el campeonato nacional? el nacional de ellos no estamos poniendo el de Richmond era lo que se esperaba un control, un millrich y el resto... todas las variantes ahí y el monoblue la verdad es que era un poco de lo que se esperaba el reflejo... no puedo decir que fue tanto del nacional de Estados Unidos porque el nacional de Estados Unidos en la final fue bastante joven porque fue Blue Black Minrich vs Blue Black Minrich y dentro del top 8 recuerdo que había Ragdos, había Esper, había Jeska inclusive pero... este nacional llega básicamente a reflejar lo que se ha venido durante varios meses reflejando del meta muchos rangos es un retrato vivo del meta y un retrato vivo de lo que fue el Pro Tour de Dominaria y parte también del Pro Tour 25 que fue la mayoría de los listados a pesar de que había sido de 3 formatos la mayoría estándar optó por una pura línea más RB pero la parte entretenida por el monoblue cuando la final es entre el mismo el mismo tipo de mazo el mismo color y todo no significa que quizás está desequilibrado en comparación con los otros o influía el tema de los jugadores? influye mucho el tema de los jugadores el hecho por ejemplo de que Ken Yukehiro que sea Pro Player, que sea Platino que tenga muchos títulos a sobre haya decidido jugar una lista monoblue agro completamente distinta rompe el esquema mucho de lo que es el metajuego y su lista era básicamente era counter era darle fuerza era combiar con monitos pequeños y básicamente evitar Chain Wheeler que es el Goblin por excelencia que está dentro del formato que te pega uno a la cara te pega uno a la mesa le pega a Plainswalker y que más hicimos un 3-3 First Strike creo que Yukehiro se craneó muy bien el mazo y pensó en eso pensó en que podía entrar un top a una competencia donde iba a haber mucho error además está decir que como son campeonatos nacionales lo mismo que tú decías hace unos momentos atrás nosotros siempre replicamos las listas completas entonces ¿qué pasó? rompió el esquema porque no iba nadie preparado con un SAIC en específico contra ese mazo entonces ¿qué finalmente lo que ocasiona? que al momento de tu jugarle no sabís que diablos está jugando el oponente te causa un cortocircuito te causa un cortocircuito así como ya no sé qué hacer no sé cuándo lanzarlo porque un par de bajo tierra azul está jugando contra claro o está jugando con artefacto hubieron varias partidas que mostraron de Yukehiro que estaba dentro del no del top pero sí obviamente dentro de las rondas de standard que bajaba tierra azul ok, está jugando contra pero bajar doble tierra otra vez tierra azul tercera tierra azul tú ya empezás a dudar un poco y dices ¿estás jugando contra o estás jugando otro tipo de variación? el artefacto también era lo que era decidor pero bueno pasemos a revisar la lista de Yukehiro 20 criaturas juega 4 sirenas stormen que es la 1-1 que tiene flying y obviamente puede sacrificarla para contrarrestar la habilidad de un hechizo conocida en latinoamerica como la sirena cochinona exacta la sirena cochinona después tenemos 4 slithered blade que es una carta así es que no me llamo de Amonkett que es un 1-2 por coste de manado 1 el naga que lo único que hace es que no puede ser bloqueado y eso cosas que no puede ser bloqueadas es rebelde le complica bastante la vida 2 varal chef of compliance nada que decir era obvio tiene que ir no se come chain wheeler te reduce el coste de tu hechizo 4 melfor que son las trickster las que tienen flash se las trajo dominarias y se las trajo dominarias y que lo que hace es tapear una criatura y le quita la habilidad y le quita la habilidad que tiene flying tiene flash tiene ciclo y que lo que dice es que cuando esta carta se cicle complementa la habilidad de una habilidad que tu no controle si es como un disallow criatura y de hecho se esta jugando hay barajas que la llevan y obviamente su win condition era tempest digil yo creo que tempest digil la mayoría de los conocen los que no lo conocen va ganando 1-1-0 por cada isla que el controle se la deja y turno 3 y ya 3-4 ya un 3-4 que vuela que vuela y el otro turno va a pegar 4 en ese caso ese tipo de cartas le molesta bastante a ARB porque sabemos que vamos a ver dentro de la lista de instantáneos que el usa muchas cosas que lo protege tenemos sorcery 3 sorcery normales que son los chair of course que es robar 2 y si no te atacaste este turno tienes que descartar una carta ese lo trae Ixalan ese lo trae Ixalan y ahora dentro de lo instantáneo es como la lista todos estaban esperando a ver que pudo hacer para poder joderme la vida un poquito a ARB 2 deepdown bastante convencional porque le da Hesplu le da 0-3 a una criatura deepdown esa la trae Ixalan que es la la criatura que tu controles que esta tarjeteada obtienes 0-3 y ganas Hesplu hasta el fin del turno por 1 de mana la mayoría la curva de mana y un giro era demasiado básica era a coste 3 esa era su curva de mana 2 Spell Pierce ultra conocido por todo una carta que obviamente cuando salió la jugaste te dio buena energía un Unsaunt que regresaron una criatura a la mano por 1 3 Scalers 3 Descenso Scalers para contrarrestar criaturas y el counter mágico que nos trajo Dominaria Wizard Report que por solamente contrarlo en un wizard te va a costar 2 de manada y contrarresta no es tan pesado como su gemelo malvado de Lighting Wizard no 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 Lighting Wizard sigue siendo pochino te hace Lightning Ball controlando un wizard y 4 encantamientos que eran los Curious Obsession que es encantar a una criatura y que dice que la criatura encantada obtiene más 1 y tiene una habilidad que es cuando esta criatura hace daño de combate a un jugador roba su nacre con eso se acelera con eso de la fuerza un mazo de draft de hecho el lunes jugué contra uno así la verdad es que el mazo se ha visto yo me ha tocado la fortuna creo que de los pocos de tocarle contrincante que lo han estado jugando debo decir que bueno tiene que ver mucho con el jugador obviamente que esta piloteando al mazo pero es un mazo que a mi gusto no es o sea me parece sumamente extraño anormal y todas las felicitaciones del mundo haber llegado dentro top 8 pero para mi no es un mazo competitivo no es un mazo ultra testeado que significa que tu puedes ganar alguna competencia ya sea muy chica desde un showdown un FNM o hasta un nacional por eso me parece muy extraño que lo hayas logrado claro que lo que pasa es que se parece malo a los mazos antiguos si los mazos que de hecho te te toma por sorpresa porque tu lo ves y tu no piensas que es un mazo competitivo claro de hecho si yo no hubiera visto el torneo yo no me lo hubiera dado cuenta no es de que hay una baraja que si tu se la veía a cualquier persona así como ya dentro de lo normal al principio lo empecé es una baraja que cuanto debe estar bordeando dentro de los tics no debe superar los 99 tics no debe superar los 99 tics dentro de los dólares y aproximadamente al curro 70 dólares una baraja una baraja muy barata creo que entre comillas lo mas caro deben ser los Tempest de Gui lo mas caro si y por ahi unas Masterpiece que los tenemos osea no pero las Spelepiece que solo coloca Wizzard y 21 islas no necesita nada mas no necesita nada mas no necesita nada mas dentro del siglo lo que pasa es que ahora está como de moda hay algunas páginas que están haciendo barajas de todos los formatos que no superen los 100 tics ah bien entonces por ejemplo están tirando las barajas de moda las de commander las de standard que nunca superan los 90 tics hay barajas que de repente voy a encontrar super entretenidas como la misma Wizzard hechicero bueno que le dicen Flame en realidad claro que es una baraja que cuantos osea actualmente la la buena obra de Flame si esta costando a 90 dólares yo diria que menos osea si si no te dais el lujo de llevar las Hazores ni llevar los Stein Wheeler y lo jugais solamente con los bichos que son por rotacion es una baraja que debe estar colteando 30 mil pesos si es que si es que de hecho como en 7 mil te sale todo si si no es mas caro que eso no es mas caro que eso si no claro pero gana si si gana si si gana el punto es que gana el punto es que gana porque la mayoría de las cosas tiene Haze te va a hacer es igual Burn es jugar Burn con pata osea los bichos que no logran tener prisa en el turno 2 que son especificamente Villachino es un bicho que cuando entra tarjetea y dispara su habilidad y hace dos puntos de daño tu elegis o playwalker o jugador entonces en ese sentido ya hace una pega mas o menos bien hecha creo que la carta mas barata a mi me atreveria a decirse en los Solskirt Mage si es como lo mas caro porque las Kendra se depreciaron estan a 600 pesos no de hecho esa es la mas cara y la segunda mas cara es el rayo del The Wizard si eso y que mas encima esta escaso pasemos al Cyborg un Scanner mas un Jace Defeat si necesario si es control 4 Diamond Mayor que eso lo trajo el corset la yegua artefacto la yegua artefacto que te eliges un color y tu ganas una vida por el color pero obvio que va a elegir a turn no hay nada donde perderse 3 Syncopath lógico 3 Negay que le sirve contra todo el formato de control un Harvester un Harvester y la carta que a mi la esta haciendo toda es Sleep que es un finish bastante bueno ¿Cuál? Sleep para las personas que no conocen Sleep es una carta del corset que te pide 2 incoloro y 2 manadas azules y lo que hace es que tapea todas las criaturas que el oponente controle y esas criaturas no se destapean hasta el próximo paso de destapeo de los buenos entonces se mantienen dos turnos literalmente se mantienen dos turnos literalmente tapeadas y eso es un finish bastante bueno porque al final no lo va a poder bloquear ehh que más va a poder unfear con las cartas es como el Nexus of Fate de los Power claro te garantiza un turno sin que te estén haciendo conches pero pero un poquito menos ah interesante la baraja yo insisto no me atrevería yo a a jugarla yo la verdad es que si yo me atrevería a jugarla creo que no pero me parece interesante insisto que ella ha logrado un turn de nuestro top 8 como que no te lo esperais es que el detalle es que te agarra por sorpresa si pues que hay masos que no tienen respuesta y obviamente recordemos que Yukihiro por ser platino tenia dos buy en día uno ideal claro se pudo dar el lujo se pudo dar el lujo de jugar claro de ser lo que obviamente Yukihiro creo que el hizo si es que no me equivoco con los buy hizo 11-2 creo no que no empatando dos creo y el resto ganó uno porque al final el draft era lo que era bastante decisivo en los nacionales felicitaciones obviamente a la persona que ganó este nacional que fue aquí lo tengo fue Kenta Haran perdón fue Masahide Moriyama que jugó Black Red Minridge pasemos a ver la configuración de lo que fue Black Red Minridge que la tengo aquí Black Red Minridge a diferencia de lo que es RB Agro corta ese otro tipo de carta no lleva Boomer tampoco lleva Hazored pero si optamos por jugar 4 Rekindling Phoenix que obviamente es una criatura bastante tempo pero obviamente dentro de la línea vamos a revisar Lengua que juega 5 3 Chandra y 2 Carb lo normal 16 criaturas 4 Scraphem 4 Goblin 2 Pia 4 Phoenix 2 Glory Binger lo más que estándar posible instantáneo lleva 10 eso es lo que me sorprende porque la mayoría de RB Agro lleva no más de 6 y es lo que él lleva son 3 Magma Spray juega 3 Upgrade y juega 4 Abrasca Conte la opinión que yo tengo básicamente de lo instantáneo es obviamente por el mes mucho Red Black Agro mucho Teferi muchas criaturas de costes bajos O sea Abrasca siempre te logra dar un poco la estabilidad en la mesa te logra balancear un poco la mesa si estás jugando contra control en la pira te puedo exilar el Teferi o te puedo exilar tu propio Hazored o tu Red King Delfine etc. etc. trae artefactos 3 Kiran yo creo que es el regalón que aún no se va que aún sigue dando muchas cosas de que hablar y juega 26 tierras que es lo que a mí me llamó bastante la atención 26? 26 es lo que a mí me llama la atención se parece a Conte se llama me llama mucho la atención porque Seth Manfield jugó en el GP de Richmond la misma baraja pero la jugaba con 25 si es que no me equivoco y pasemos obviamente a ver las tierras 2 Aether Half 4 Canyon and Slug que son las Cyclo 4 Sindery Virens que son las tierras que de por sí entran tapiadas pero te dan la dualidad del color no te dan obviamente lo que te da la Cyclo que obviamente es pantano y montaña 4 checklens 10 montañas y doble negro porque obviamente juega mucho de estos y son más doble negro en ese sentido se notaba que estaba la baraja preparada contra todo el meta no hay mucho que explicar en ese sentido de la configuración a ser que ustedes obviamente quieran decir un algo dentro de lo que se ve no lo mismo lo mismo lo mismo de siempre Cyborg una Brave dos Hood un Doomfall algo que aquí me cambia la perspectiva dos Argus Bloodfast para poder robar porque eso es lo que que obviamente intenta hacer el mazo un Karmaz juega 3 chandras Death Eat Endless Reborn yo creo que es una de las sagas que pasa muy por debajo de la mesa pero que más chuste bueno no se que opinas tu José bueno ya me la he tratado varias veces si de hecho de Cyborg incluso hasta de main yo la jugaría porque te saca Plane Walker o te saca Criatura y de paso se lo saca también y después te lo puede traer de vuelta eso es lo que hace la fiesta eso es lo que hace la fiesta con Endless Reborn 4 Dures todos sabíamos que obviamente cuando volvía a Dures contra Control era la carta era la carta regalona que tenía que volver a estándar y que obviamente le hace la pega completa a RB cuando obviamente Control tiene la cuarta tierra a lo mejor batea a un 7 y está ahí un poco obviamente te saca la amenaza constante un tococho bastante redondo por así decirlo para RB sabíamos que la final podría haber sido RB o quizás otro tipo de mazo porque ya vemos que la configuración de Sperr Control es la misma de siempre Blue Black Minrich que era el mazo preparado para enfrentarse a todo este tipo de barajas agro o sea yo debo decir que quizás no merezca mayor análisis del nacional de Japón en cuanto a que son los mismos mazos que ya hemos visto en los GP exacto en otros nacionales en nuestro mismo nacional o sea no hay nada de novedoso en los mismos Pro Tour que también lo hemos visto pero es exactamente lo mismo y yo creo que yo como jugador viejo que vengo jugando allá desde el 90 y algo se cayó el carnet echo un poco de menos que antes tu tenías ahí la posibilidad de ver muchas barajas distintas yo creo que eso yo se lo agradezco haber partido en ese tiempo Magic porque te da la ventaja de repente encontrarte con amigos que se lo corren más no era tan popular si bien es cierto ya existía internet pero no existía el hecho de ah voy a pasar una red y me lo voy a copiar otra cosa que me pasó yo se lo contaba a los chiquillos que algunos empezaron a jugar ese muy poco o sea para mí poco era el hecho de que tú de repente salías en ediciones tú no sabías que era todo lo que traía la edición porque tú para saber eso tenías que contar con el libro que te entregaba la edición me dicen que se ve un poco oscuro soy yo saludo dicen al pelado Alessandro te lo manda Nicolás Medina González te manda saludito y bueno pasamos a revisar ya ahora cortamos con jamón pero lee el último comentario ese está bueno el último el de pelado Alessandro dice? no el último ah el de José Zavala si un amigo que dice ese mazo dentero malo pierde con control y entra más tabiado que el pucha a la casa el domingo en las madrugadas cuál es el azul? si claro dicen que no pero se refiere se refiere a a R eh es que el lenteja el lenteja porque básicamente si partes esas 26 tierras es que ese es el punto si tú partes con cinder y barras ya es bastante malo porque ahora tu turno vas a partir con vaya a partir tabiado sí o sí porque va a tener que hacer la curva a ciclo y después ya en tu turno 3 recién vaya a partir de tabiado completamente y vaya a estar derechito pero al final eh por algo ganó eh el nacional se quita mérito al mazo eso es lo importante pero te dice que esa maraja traía algún manfire por ahí o nada nada igual me extraña tanta tierra yo creo que un mazo agro 24 lo que pasa es que jugaba 26 tierras por la sencilla razón de que jugaba 2 blufas jugaba 2 blufas y obviamente apura un poco la curva para llegar al reward que eso es lo que le interesa que eso es lo que le interesa al mazo de hecho él la persona que yo imagino el reward por 5 apura un poco la curva de ese momento de hecho en una de las partidas le juega el reward no tenía como sacárselo y de hecho ya cuando llegan a 1 porque en el match 2 eh eh Moriyama queda bastante estachado en tierras por la misma razón que estamos contando y la verdad es que bueno después le tira a doble fenix en en la última jugada eso fue más que decidido de super control no hay mucho que hablar sigue siendo lo mismo sigue siendo lo mismo es el control por excelencia no obstante igual existe existe la versión de white control que se juega con approach más allá no hay mucho que hablar yo la encuentro más estable hubo hay que que eres persigui lo encuentro mucho más estable porque en el oro tenés que estar buscando siempre la combinación de tierras de repente a lo mejor la baraja no te entrega la combinación de tierras necesaria para el cuarto turno poder lanzar un naufragno consumado y ya entonces hay como haber no sé en color de no hay que tener rojo bueno así como voy a perder si quitando el hecho de los tres colores también te da más facilidad de tener los counter y mismo contra los otros controles tiene ese plus porque tienen los remuas que se pierden como dice un amigo el juan siempre dice la baraja no puede hacer todo no puede intentar hacer todo no puede matar criaturas no puede contrarrestar hechizos no puede exiliar no puede hacer todo al mismo tiempo tiene que hacer algo y lo tiene que hacer bien claro entonces como que esper apunta a hacer tres cosas distintas y por lo general desempeño no es muy bueno a mi me he tocado match y es como ya quinto turno yo juego zombie y ya le estáis pegando no sé doce y quedan así como ya si no está el naufragio en la mano perdieron no le salió la respuesta para eso no tienen respuesta y al ser tres colores obviamente se tiene que preocupar muchas veces que obviamente de robar el otro de estar preocupado y lleva Glyn Siphonen justo con esa intención de tratar de no Sper Sper no la lleva no lleva Siphonen ese es Blue Black ya pero hay variaciones que la yo he visto Sper con no pero eso dentro del Siphon analizando lo que es Blue Black Minrich que obviamente se suponía que es el mazo creado para combatir a Shane Wheeler la verdad pasemos a revisar un poco de lo que es la lista una Liliana Death Majesty lo lógico porque obviamente juega con lo adelanto juega con tres dioses con tres dioses una yo creo que una me entra un poco el conflicto es que no sé tampoco una carta como que debe ser muy significativa salvo que te rodeo un GALTA y ahí estés como muy mal claro o sea la única criatura en mesa pero llevar dos o tres yo creo que la curva de mana que tiene es muy específica y segundo si tu curva ya es mala no la puedes gastar no obstante igual juega 26 tierras ya pero igual por turno 4 si estáis como muy mal lanzarla igual te puede dar ventaja pero ya no la querís repetir así no pero yo creo que Hostetaker era una de las cartas que ha pasado igual por muy debajo de la balestra ya la encuentro bastante buena o sea inicialmente fue una carta que yo recuerdo que estuvo estuvo cara si estuvo cara estuvo cara después se depreció antes del Pro Tour de Ixalan más fin la jugaba y la verdad es que yo la encuentro bastante buena es que siempre existió como la la dualidad entre los jugadores de elegir a Conti si o Taker o Taker pero yo sigo insistiendo Conti es mejor por la simple razón que te anticipa a lo que vaya a topdeckear el oponente claro y tenia información de la baraja en cambio la verdad es un bicho que ya está en la mesa o sea no tenia más información de saber que es lo que está en la mesa y que castearla no basta en cambio Conti te da ese plus que le puedes robar a lo mejor no sé justo lo que necesita o un counter para que no te pueda ganar eso lo hace un poco más interesante y más estable ¿Otro Champion of Wits? eso es más que obvio más que obvio 4 Link Slip Siphoner que ha sido la carta de coste 2 de Curva 2 que es por excelencia la que más le encanta yo creo que lo más quistoso de la Siphoner siempre es que la bajan tú lo de acá y nunca bloquean no es obvio que si no quieres nunca perder la Siphoner Sorcery 2 Dunfall que es muy buena más que dicho y instantáneo es 15 pasamos a revisarlo rapidito 4 Puch 2 Sensor 2 Scatter 1 Castdown 1 Supreme Wheel 1 Un Commit Memory y 4 Brasca Counter no podí ir sin las 4 Brasca imposible no podí enfrentarte a casi ningún mazo sin ella todos sabemos que a veces en el turno 4 si es que no tiene la respuesta A se va a quedar obviamente con los 4 manos abiertos y esperando de ahí saco una duda en el Siph debe tener contra Mirror que me imagino que esta es la tierra que rompe tierra o sea en el cementerio lo vamos a ver 2 Argus Bluefast como encantamientos de main 26 tierras son 4 Hap 4 Dragon Catapult 4 Fetid Pool 2 Fiel of Ruins 5 Islas 7 Mantanos lo estable de lo que ha sido Blue Black Min Rage Cyborg un Castdown 3 Dures un Infernal Reconning que es la carta que trajo M19 y que yo la verdad no le he tomado el peso el hecho de exiliarte una criatura incolora y que tu ganes vida igual eso igual lo hace bastante potente lo hace bastante buena y que lo haya llevado por una porque obviamente se puede sacar se puede sacar en el Mirror perdón en el match contra Rv se saca Kiran que es una de las cartas que igual le duele bastante si es que no tiene Fatal Push un Sosoros Spyglass el tema de la carta anterior es que es muy específica es muy específica eso es lo que la complica es muy buena por el corte pero muy específica es muy específica cerco este maná y obviamente la habilidad lo hace lo hace una carta usador agridulce vamos a decir que usador más o menos agridulce un Sosoros Spyglass porque obviamente todos sabemos que las habilidades activadas dentro de Standard dan para mucho entonces esto evita que se active Teferi se active Chandra se active Icar se active cualquier tipo de carta activada y hoy más encima le puede ver la mano y eso es lo que lo hace bastante bueno primero le miran la mano y después le miran la mano y después le da un plus pero bastante bueno 2 Essence of Extraction siempre se jugó se jugó y además combinado con Dure claro juega Dure 2 Walking Ballista ah como odio esa carta todos la odiamos pero juega una carta nueva que se llama Fungal Infection que es una carta que nos trajo Dominaria que por coste 1 de Mana Negro la criatura obtiene y creas un Zaprolin verde 1 a 1 la verdad que te saca cualquier bicho molestoso sobre todo contra Mono Red porque igual hubo Mono Red bastante lo que fue en el Nacional de Japón sin embargo no llega a el flujo constante de lo que quiere ser Mono Red porque se queda sin muchos recursos se queda sin muchos recursos es una carta o sea Mono Red como tal fue una baraja meta total de hecho ganó el Pro Tour de Dominaria con unos top deck pero impresionante no tenemos nada que decir con todo eso pero Fungal Infection yo encuentro que es bastante buena porque te hace removal y más encima de crear una criatura que va a quedar obviamente como Chamblocker 3 negar y la carta que a mi por excelencia no me gusta que es la Von To Last Ragonist porque te deja tapeado sin embargo sin embargo te limpia la mesa te la limpia pero te deja tapeado pero es que el único remodel con el que cuenta negro aparte de la pericia y a Geni que puede reponer la mesa completa pero bueno es escultacial en realidad lo bueno o malo que puede hacer pero bueno eso fue básicamente lo que fue el Nacional de Japón era lo que esperábamos de ratio se viene recalcando insisto lo mismo que se ha visto durante toda la temporada obviamente estamos entre comillas temporada modern pero sin embargo los Nacionales son siempre estándar y es lo que hemos venido recalcando tanto en el Nacional de Venezuela Nacional acá en Chile ahora Japón creo que hubo Nacionales en México también que con la misma fecha que la de Chile se jugaron casi la misma para acá pasemos al GP de Richmond estándar eh nombramos el top 8 Black Red Agro lo ganó Blue Black Min Rage BR Agro BR Min Rage BR Agro Wild Control y Expert Control ¿alguna diferencia? salvo que en el de Japón se logró meter un Mono Blue Agro y aquí se metió un Wild Control pero nos damos cuenta de que el meta es exactamente el mismo no ha cambiado no hay variaciones no vamos a revisar los mazos porque sería revisar básicamente lo mismo que vimos en el Nacional de Japón el tema de fondos quién le copia y quién claro igual yo no sé igual de repente fome que se repitan tantas parajas si si al cansancio no hay nada pero por algo ya viene la la rotación es que eso básicamente pasó porque el Corset nos trajo cartas si obviamente nos trajo cartas muy buenas si trajo pero yo creo que la mitad de los jugadores o más del 50% no quiso arriesgarse optó por algo más estable que se quisieron arriesgar yo recuerdo de mi experiencia en el Nacional me tocó la primera ronda contra un Grixis Zarka y la verdad es que eso fue para mí como Grixis Zarka Grixis Zarka la de Grixis Dragon a la final es Grixis Dragon pero te hacía turno 3 te hacía Zarka después te hacía su turno 4 te hacía Nicol Bola y así sucesivamente hasta llegar Glory Dinger pero yo creo que la gente no se quiso arriesgar más de la cuenta optó por obviamente seguir los artículos que se ven en Star City Games en el Fireball copiar los mazos seguir la misma lista de los Pro Players los mismos consejos de Cyborg me impresionaba bastante que obviamente hay varios jugadores que siempre llevan su lista de Cyborg contra los match y esas listas obviamente son de artículos premium que siempre están en SSG o están en el Shadow Fireball y la verdad es que es básicamente porque Corset y obviamente porque Corset nos trajo si bien es cierto es edición básica nos trae buenas cartas pero que yo creo que ahora con la salida de Ravnica y con el post-rote si van a haber muchas cartas van a haber más juegos llámese los Planewalker llámese cierta carta algún rompetierra por ahí llámese Nicol Bolas quizás vea juego aunque se estaba jugando pero en menor cantidad porque obviamente jugar tres colores y jugar Grixi en este meta era bastante eficiente aparte no te alcanzaban las tierras y no te alcanzaban las tierras en tierra no te permitían te estaba te estaba te estaba casi matando en los turnos pasemos ahora a lo que son los spoilers que ahí tenemos y ahí tenemos tema ahora sí se vino cochino tema y yo me saco los lentes y yo digo wizard ¿qué hiciste? no, de verdad que ya había cartas que de verdad no no ¿qué hicieron? o sea de partida abrupt decay la decisión ya, es clara no lo vamos a reeditar no, pero si lo reimprimen obviamente pero no es jugable dentro del standard pero nos traen una carta que es muy sucia que es por un coste de maná convertido en uno negro y uno verde y se me olvidó el nombre pero realmente eso vamos a llegar y esa es la más cuestión que han reeditado partamos por la Need Missed Paran que te pide 6 de maná te pide 3 azules y 3 rojos 3 rojos es un dragón legendario que dice que este hechizo no puede ser contrarrestado tiene flagging es un 5-5 y dice que cada vez que tu robes una carta este dragón realiza un punto de daño a cualquier objetivo como si no fuera poco después te dice cuando un jugador gaste un hechizo o sea un instantáneo o un hechizo sorcery tu robas una carta tenemos combo en standard opiniones? está cochino no, en commander lo voy a dejar en la cara está cochino es que ese mismo combo ahora está en standard porque esta el encantamiento que cuando te pega uno también también el tema de los colores el tema de los colores son 3 azules 3 rojos 3 rojos es muy específico yo la verdad igual siento que se va a jugar en algún momento por una copia quizá o por dos es que es legendario entonces no tiene que haber mucho más pero 4 no 4 no creo porque la curva se va a disparar recordemos que obviamente EZ que en este caso es EUR va a apuntar un poco más a hacer los hechizo de jumpstart va a estar jugando mucho por spell de formación de último minuto salió un tutor nuevo salió un tutor nuevo salió un tutor nuevo Secrets of the Mausoleum eso la va a buscar al tiro obviamente pero vamos obviamente con ¿existe la posibilidad con las cartas que ya mostraron de jugarlo sin pagar el costo? si hay cosas que te permiten hay cosas que te permiten pero tiene que tener cierta habilidad por Wizard of the Coast directo de Wizard of the Coast directo de Wizard of the Coast la mandó directamente ahí Scott Vargas pero bueno yo creo que la carta es bastante pesada en relación a su coste de maná pero por la habilidad bastante buena es que no puede ser contrarrestada contra un mirror o cualquier control ya está con problemas si en el turno en que la logrís bajar es un comandante si literalmente a Commander le cae como anillo el dedo le cae como anillo el dedo le cae como anillo el dedo a Commander pero yo la verdad pensando o sea es una alternativa para los drones y missiles claro que ya viene reeditado pero uff ese si que ha salido mas que la daño esta tiene una habilidad adicional si tiene una habilidad obviamente mas de que tenga flying que no pueda ser contrarrestado volvemos a repetir la habilidad cuando tu robas una carta hace un punto de daño y cuando un jugador castee un instantaneo o un sorcery tu robas una carta en ese sentido la hace bastante pesada sin embargo yo creo que jugar a tres rojos y tres azules eso es lo que le hace difícil de castear sin embargo obviamente en Commander mesa de tres robo 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 un experto aquí no se si experto pero ya esta viendo los futuros combos ya esta viendo el standar porque si tienen las choclas y tienen las choclas la cosa es llegar a ese turno si pero mira dentro de los spoilers vamos a ver unos counters que están bastante no yo creo que no es focal en standard no si hay unos counters que son malignos ahí y te pueden darle el tiempo como para poder castearlos sobre todo el que es turno 3 contrarresta y al oponente le pega 2 entonces vaya checando la distancia y aquí vamos con la carta obviamente la carta que ha dado polémica que muchos youtubers ya han hablado que también obviamente generadores de contenido de Chile también están hablando por sus páginas en Facebook Assassin's Trophy le pide 2 manadas Golgari destruye el permanente objetivo que un oponente controle ese el controlador busca en su en su mazo una tierra básica y la coloca no dice no dice si esta pegado o no por tanto se entiende que entra a Anderza es que no lo dice cuando no dice entra Anderza Pablo yo lo encuentro yo esperaba que Golgari viniera muy fuerte pero nunca tanto nunca tanto de verdad porque una de las discusiones que se daban en los foros ya como red era como ya si reditaron esto por qué no tienen mejor pacto o sea si diseñan esta carta por qué mejor no tienen pacto exile una de las cosas que era que no porque era muy sucio para el meta una de las cosas que dijo Guizar es que quería reditar pacto exile pero lo encontraban demasiado desequilibrante para standard porque por uno blanco te hace la pega completo si ya está sacando todo pero esta carta no deja de ser pesada porque te puede sacar una tierra justo la tierra que a lo mejor necesitabas y te la sacas te saca todo encantamiento permanente te saca todo no hay nada con que no se la pueda desde criatura encantamiento artefactos las mismas tierras la saga de una cuestión que ya no no tenés como o sea te rompe la mesa literalmente te rompe la mesa se lo encuentro demasiado cuestina Golgari si se está notando que viene muy cargado viene muy muy demasiado demasiado potenciado diría yo pero me gusta es que es la combinación de colores que me gusta así que no tengo quejas contra la carta lo malo es que va a llevar a que pucha todos vayan a jugarse si va a pasar va a pasar de hecho yo creo que más de la mitad de los jugadores que han visto los spoilers deben estar ya como voy con Golgari voy con Golgari o si no cualquier esplastado que lleve porque lo que conversamos durante todo el transcurso de la semana pasada era de que las únicas mecánicas que funcionan entre sí aparte de las dos que ya bueno una que está en realidad que es convocar claro la segunda que es Mentor que es la que nos trae Boros Jumpstart Jumpstart con Survival y Underground son las únicas tres que funcionan en simbiosis perfecta entonces entonces es obvio que va a ser Sultai el meta es el mercado y también lo que hemos hablado dentro de la semana habrá que esperar lo que se va a definir en el Pro Tour posteriormente que se va a ver porque obviamente va a ser el Pro Tour por rotación va a ser el Pro Tour por la nueva edición y obviamente el evento más próximo que se nos viene creo que es el 23 de septiembre si es que no me equivoco es el World Championship que creo que si es que no me equivoco el Draft va a ser con Guilds of Rognica estos son los primeros que van a tener obviamente la primicia yo la veo con un Cetron por favor la veo con un Cetron en juego en Commander en Commander no, esta muy buena en Modern también si hubiera Abruz Decay ya era culpa 4 ya han aparecido varios memes con Abruz Decay si no y la verdad que la están rompiendo era Pachu Decay Pachu Decay si como no es horrible yo creo que aquí yo opino bastante con lo que decía que vi también el live de David Kaliski es uno de los mejores remuevales desde Pact Exile Rout of the Gods Puch también está adentro Puch también está adentro pero uno de los mejores remuevales que hay nunca nunca desde nunca desde nunca es que está muy bueno o sea yo recuerdo que hace un año exactamente se habló de por qué no se realitaban las mecánicas de romper tierra y la justificación que da Wizards no porque había muchos jugadores que reclamaban que no permitían jugar que el meta siempre era el mismo que todos estaban jugando los mismos más y que simplemente por esa razón ya no iban a volver las mecánicas de romper tierra pero ahora nos tiran esto y básicamente es lo mismo es exactamente lo mismo pero bueno habrá que ver cómo se desenvuelve el meta sobre todo con esta carta pasemos a ya una criatura se llama Solheim Stalward es una criatura soldado humano es blanca te pide un incoloro y uno blanco tiene Fear Strike y tiene Mentor y es un 2-2 bastante normal para sellado es bastante buena puede que inclusive se juegue a tener el meta tiene Fear Strike buenísimo entonces o sea un costo convertido para limitar un A y va creciendo y va creciendo porque en la final se puede combinar bastante bien con blanco el caballero sobre todo con el Ayani que le va a ir rodeando y la verdad es que yo constro que es una carta que tanto en sellado como en standard se va a ver el juego porque encima tiene Mentor es el punto tiene Mentor entonces tú lo vas hinchando tanto a él y cuando ataques con otra criatura no se va a conducir la habilidad de Mentor porque obviamente la otra criatura va a ser la más chica pero solo bajar el turno 2 turno 3 al fin de cuentas es una muy muy buena carta ahí tengo una duda el otro día lo conversamos si es una rata lo que trae la carta pero me da la sensación que si es que fuera la criatura más chica en el campo de batalla no sea sim ¿seguro? no sea sim porque porque dice otra criatura ah dice otra criatura dice otra criatura ya ha explicado en la mecánica en un video explicativo aunque sea la única que está en el campo de batalla no se puede inflar tiene que ser otra ya lo explicaba pero dice otra criatura no es que Magic hizo un video explicativo sobre las habilidades hizo un video explicativo y tenía que hacer obviamente sobre otra ah no con menor poder que esta claro es que esa es la duda es que tiene una rata el texto porque si al no ver otra criatura ¿qué pasa? tendría que crecer ella obligatoria que esta eso es lo que yo entiendo en ese sentido vamos a ver que esperabiamente la rata ¿me da la sensación que sí? Magic dio un video explicativo no porque dice que con menos poder o sea si estas dos tienen que ponerse una criatura uno a uno pero si no hay si esta sola no hay una criatura no se coloca constable o sea Magic hizo un video explicativo pero eso lo hace yo no se que era así no se lo hace la vida mucho mas mala infinitamente mas mala es que pareciera que con el único que funciona muy bien es con el ¿a otra criatura? no se dice a la criatura objetivo pero que dice que tenga menos poder que ella que ella que ella ah ya pues al definir que tenga menos poder con ella automáticamente no descarta ella tendría que ser la mas chica tendría que ser la mas chica esa es la mas chica pero obviamente vamos a tener que esperar a lo que diga a lo que diga wizard la verdad porque ya enviaron un video explicativo donde el ejemplo eran tres criaturas para ver como se triggereaban ver los mentors y ojo ahí al momento de atacar con varios mentors a la vez hay que tener mucho ojo con los triggere a quien tu le vas colocando que a que porque te ponían el ejemplo inclusive que como los mentors entran en la pila tu tienes que ir viendo a que mentor primero tu le das para que después ese mentor que ya tiene un porotón le de a otro y que ese otro le de a otro porotón a otro no merece mayor análisis no merece mayor análisis no merece mayor análisis la verdad no merece mayor análisis la verdad estaba carita así que un buen reprim tenemos a Fresh Faced Recruiter te pide uno incoloro y obviamente un dual que puede ser rojo o blanco y dice que es un soldado es un 2-1 y te dice que a mientras a lo largo de este turno dice Fresh Faced Recruiter tiene First Strike mientras sea tu turno él tiene First Strike no es malo no es malo y cuando entra en el juego te hace survival 4 ya dice y dice que cuando eh cuando tu haces survival 4 dice tu puedes regresar una carta que no sea de tierra eh a la mano oponente dice when you do you may return target not land permanent an opponent's control to his hand o sea regresa ahí un una carta que no sea de tierra a la mano del oponente la verdad es que yo lo he contado con 2 bueno por ser 4-3 por ser de coste 6 y con Flash y con Flash y con Flash lo malo es o sea no lo malo sino que es mítica claro ah no dijiste esa parte no era mítica no era mítica era muy bonita era muy buena como para acá ahí obviamente te falta esa parte ahora viene bueno otra criatura este es un elfo druida que es su mala woodshaper te pide green white y te pide 2 incoloro y que dice que cuando entres al campo de batalla miras las primeras las primeras 4 cartas de tu mazo puedes revelar una criatura o un encantamiento de ahí y el resto y ponerlo obviamente en tu mano el resto se va al fondo en cualquiera random random la estadística es super mala por 4-2-1 por 4-2-1 puede ser si porque vas a colocar estos 2 bichos claro puede ser ahora vamos con un instantáneo que se llama hipo hipo que es de es para IZEP obviamente te pide green white y te pide la combinación IZEP es un instantáneo te dice lo siguiente roba 2 cartas y después puedes descartar una carta que no sea de tierra y si haces eso la carta realiza 4 puntos de daño a la criatura inferior no es tan interesante tampoco tan mala o sea un remover como para sellado igual está buena es como la bomba para despedir un bicho pero no no sé qué opinas tú no la puedo ver así que no eso falta falta una pantalla yo creo que va a no sé qué opinas una pantalla fe ya mala es que es por 5 pero va sellado va sellado quizás si 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 hay que irse pidiendo las mejores si porque es un 3x1 claro es un 3x1 pero hay dos cartas yo pensé que estaban hablando de standard si no limitados vamos con otro Human Soldier Bounty Agent te pide dos manadas uno incolor o uno blanco tiene vigilancia es una 2x2 la giras la sacrificas y destruyes una un artefacto criatura o encantamiento que sea legendario que lo ponerte contra que sea legendario que sea legendario si yo la encuentro buena te puede sacar te puede sacar galta o sea de partida por 2 ya un 2x2 si con vigilancia o sea hasta ahí va todo bien puede atacar y además si sobrevive te puede echar algo legendario igual como que me da la sensación como que eso es con la intención de mantener Brawl por ahí vivo todavía o no? yo creo que por ahí va yo creo que por ahí va si es como con esa intención más que como que ya juega en la neta claro como tratar de de recesionar Brawl lo más va a ser eh Cyborg si bueno no va a estar jugando aquí viene aquí viene la cartita que estuvimos discutiendo jaja jaja y la verdad es que este es el Goblin Electromancer si pero es que ese ya va en la baraja moda de Storm si lo he hecho eh es un raprín y un raprín que vale 100 pesos si pero aun así se apoya en el standard eso es lo importante las personas que no lo conocen obviamente eh dicen que lo de Intentanio y Sorcery te gusta en un homero te gusta en un homero es básicamente es como para el versión roja es para el versión ISEP si es para el versión ISEP pero que obviamente para las personas que echaban de menos varal aquí les viene su cartita ahora viene una carta que yo creo que ayer la comentábamos eh con Pablo y la verdad dijimos esto no podía hacer sin embargo eh a colgar y levantar es mítica jaja y te pido obviamente eh todo incoloro osea dos incoloro dos negros dos verdes tiene underground y dice que cuando eh y Sony thousands of ages entra al campo de batalla creas un una ficha eh black green insecto por cada criatura que tu tienes en tu cementerio y obviamente después tu puedes sacrificarla y pagando eh Golgari y ganas una vida y obviamente pero sacrificando otra criatura ganas una vida y robas una carta chaco china chaco china chaco china porque bueno nos trajeron sutura ahora en m19 una carta que cuando entra inmediatamente dispara una habilidad que es milearte si y cuando muere también milearte lo que significa que si fueron solamente criatura ya cuando entre por el solo hecho de a no se a ver a lo mejor siete o seis criaturas en el cementerio va a dejar siete o seis pero recién vimos una carta que si uno eh uno descartaba algo que no fuera que tenia que ser criatura no? si una carta que no sea que no sea de tierra 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 que esta que obviamente es el instantáneo de cinco si no se esta con otros colores pero esta buena yo esperaba plantas zombie pero no se puede todo en la vida pero esta buena pero en general yo la encontraba bastante bastante eh buena ahora viene el counter por excelencia que nos mostro wizard que es ionis ya ese te se lo encontre pesado ionis te pide un incoloro y te pide la combinacion iseth te dice lo siguiente contraraste el hechizo objetivo ionis realiza dos puntos de daño al controlador al controlador buenisima a más no poder se va a jugar se va a matar a T2 eh sobre todo para las personas que ahora quieren jugar iseth llámese UR va a proteger bastante bastante jugadas sobre todo ahora con el remodel que esta en el formato que era assassins así que en ese sentido bastante claro va a impedir que te destruya algo que este en la mesa y aparte le va a pegar dos puntos o sea y lo más que hasta sea el fiddich también puede ser que caiga lo que sea ¿porque no? ¿cuanto estáis en dos ya? no se juega cualquier cosa ya vamos a contar le pega le pega todo al controlador del... si al controlador del ex entonces no se puede jugar que uno no se puede ahí sería ya sería un poco un poco más que cero tenemos después obviamente hago una carta para lo que entra a Red White que en este caso es Boros que se llama Defining Clarion que te pide un incoloro y te pide obviamente la combinación de Boros y te dice es un Sorcery te dice escoge una o ambas Defining Clarion realiza tres puntos de daño a cada criatura y criaturas que tú controles tienen lifing hasta el fin del turno es como un charm pero... es como un charm pero un Sorcery es como un charm pero no charm es a la inversa pero Sorcery igual está buena la segunda me gustó que las criaturas ganan en lightning porque puede estar perdiendo y a la final atacar y va a ganar vida igual o sea... si... el tema es que tendrías que tener criaturas que soporten eso claro que soporten eso y que sobrevivan y que tu oponente se muera claro pero lo bueno de la carta es que te dice elige una o ambas ah claro al decirte o una o ambas porque el bonus charm es bastante bueno pero te dice elige uno de los tres módulos que hay o le pegas el 4 ganáis las vidas o... perdón le pegas el 4 le da ahí en el fructible si es que me equivoco a las criaturas a una criatura y... el tercer módulo no, si está bueno pero... claro es concurso igual tampoco ya podía ser instantáneo viendo lo que hemos visto ya hubiese entrado en lo absurdo después tenemos Blade Instructor es un human soldier que tiene mentor y de 3 2 en color 1 blanco y un 3-1 para sellado bastante bueno si, porque esas cartas como lo aclarabamos la otra vez de repente hay cartas que te dicen que no quieren cartas tan malas loco, las cartas no son para que las jueguen el meta no son para que te caigan masos competitivos igual dentro de tu derecha te podría armar una baraja medio loca pero es una baraja para jugar el pre o para jugar los drafts es para jugar los pre para poder draftear obviamente si no te pueden estar saliendo las mejores cartas ese tipo de cartas que son 3-1 obviamente Night Chain Wheeler y demás tiene que tener relleno si, obviamente y que al final tenga la habilidad de mentor igual la sigue siendo bastante buena para coste 3 tenemos Runaway Steam King es una criatura elemental que te pide uno rojo y uno incolores uno a uno a uno y dice que cuando tu castees un hechizo que sea rojo si Runaway Steam tiene menos al menos tiene menos de 3 contadores mas uno mas uno sobre ella pon un contador mas uno mas uno sobre Steam King remueves 3 contadores mas uno mas uno y generas 3 manas rojas y generas 3 manas rojas si, como que si pero no no se es como raro esa criatura porque es rara como rara no y la traducción que vi ahora es como media rara porque tengo que esperar la traducción energial pero si lo baje el posible al texto osea dice siempre que castiga un hechizo rojo si tiene menos de 3 contadores le ponéis cortadores y después le podéis remover 3 contadores y agregué 3 manas rojas sin embargo yo la encuentro buena porque se va hinchando se va hinchando ¿cuánta parte de base? uno a uno y ahí castiendo mas hechizo rojo porque no nada aun asi puede llegar a ser una 4x4 que no es menor si no es mala osea te puedes sacar de un apuro tratar de tirar un lighting o algo y no tenes como remover yo creo que es para rematar yo creo que va a costar 0.11 si es probable es media va a ser no es rara es rara es rara pero que son de esas cartones son esos cartones son esos cartones son esos cartones son esos cartones de colores en serio no si sube hermana después me va a dar que dar clases si sube hermana es rara eso son esos cartones de colores pero teniendo mas de una en el juego es mucho mas efectiva que las otras cartas blanca que tenian la la misma habilidad pero que se las daban a otras criaturas mentor mento porque funciona sola claro se protea a si mismo eso es lo que digo puede llegar a ser una 4-4 te puede echar bloquear y si tenis 2 si yo me imagino que donde va va a surtir mas efecto es con flame porque flame siempre tiene el problema que despues que tira la llama bota la mano claro entonces si no alcanza a agarrar una curva importante manada esta super limitado en cambio que el bicho va a ir tirando instantaneo lo mismo el lighting wizard se va a ir inflando queda 4 puede ir a combate le saca de los contadores y otra cosa no se las hay algún remover no es tan mala pero como dice Felipe no va a ser una carta que va a costar mucho claro es probable que que ni se puede aquí viene obviamente por lo que Pablo esta llorando en delante que es otro rompetierras que es Gloving Gloving Claremaker te pide uno rojo y un incoloro es un 2-2 y te dice lo siguiente sacrifica a Claremaker y elige una de las siguientes pagando obviamente una de maná realiza dos puntos de daño a la criatura objetivo o destruye la tierra ehh incolora ehh permanente ehh incolora no es tan terrible no es tan terrible así que en ese sentido no no dice no tierra destruye ah no permanente permanente incolora que no sea tierra que no sea tierra mira ahí leyendo la mejor de acá está no es bastante es que no 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 es bastante no es bastante es una carta como es una carta como es carta de banquillo es para eso pero es que que vaya a remover incoloro si la criatura más pesada es un crack un card no puede haber mucha idea quizás contra match contra model quizás contra KSI o hardness scale o affinity quizás trump quizás con cartas que no están hechos para standard program para limitado está genial para comando tenemos la bestia tenemos la bestia tenemos a Nured Ferox te pide 4 manadas todo incoloro doble verde es el que no te permite castear y tu no puedes castear criaturas que no sean perdón hechizo que no sean de criatura pero le podes quitar el pero obviamente le podes quitar la habilidad pagando 2 y cualquiera de los jugadores puede pagar esa habilidad sin embargo da un 6-6 por 4 si no está malo y dice lo siguiente si un hechizo o habilidad que uno pone en este control es causa de que tu tengas que descartar a esta bestia ponla directamente en el campo de batalla desde el cementerio si es interesante esa era que se jugaba en modem cuando te jugaban Liliana si que estaba también es una bestia no me acuerdo el nombre que se jugaba por 4 y también era 4-4 pero cuando la descartaba y la ponía en completo si si no me acuerdo el nombre de la pero tiene ese tipo de mecanias que es bastante buena para selladas pero más que brutal yo creo que quizás se va a ver en standard si hubiese sido bueno era no que any opponent pudiera pagar la habilidad activa es que tenia que tener algo pero si no hubiese sido demasiado desagradable control no tenia que hacer porque mira 4-6-6 y tenga expo eso ya lo haces para poder echartela tenia que pagar dos más si tenia el remodel ya pero tenia que pagar dos más imaginate que la mecánica con la hydra con la energía ya era pesada y te entras haciendo una 4-4 la la princess hydra si pues la la luchadora claro la princess hydra 4-3 4-3 y obviamente le iba ayudando expo y bicontadores más encima de acuerdo a las energías pagando 3-3 pero mira contra control ya es súper pesapo si muy desagradable si no tienes la capacidad de contereártela ya entró listo vas a tener que estar todos los turnos pagando dos para tratar de de reaccionar el contrativo si por lo menos te va a pegar un par de turnos si le va a demorar mucho tenemos obviamente un instantáneo que se llama Artful Take Down te pide doble incoloro y te pide obviamente blue black es un instantáneo que te dice elige uno o ambos tapea la criatura objetivo instantáneo ya tapea la criatura objetivo y la la criatura objetivo obtiene menos 2-4 la segunda habilidad la encuentro buena la segunda está buena la primera la primera no es tan significativa porque tenis cosas que hacen eso por costo uno entonces no es tan tanto 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 pero la segunda si está pesada de hecho se parece a algo que salió en cala de hecho que te da energía también y le disminuía el te puede salvar de 2 bichos te previene que uno te haga daño y el otro lo destruye si la verdad yo la encuentro un instantáneo bastante bueno ¿por cuánto es su costo? es 4 sin embargo yo la encuentro la encuentro bastante bastante bueno hay que buscar esa cartita si hay que buscarla si o si y bueno por último dentro de los spoilers que nos dieron tenemos gateway plaza que es una land gate entra atapiada obviamente al campo de batalla te da cualquier cosa claro si pero se parece a otra que ya nos tiró el M19 es lo mismo que la espina es la misma cuestión que le parece que es un gate y hay cartas y hay cartas por lo menos en Retunto Ramnica estaba que había cartas que le importaban la gate ¿te acordás ahí? ah si 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 hasta ahora no ha salido nada que le importe pero probablemente ahí va a salir hay 2 iguales a esa hay 2 iguales a esa si si la única diferencia es que tiene un subtipo de gate tiene un subtipo de gate gate no 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 es que lo que pasa es que están las de commander porque esta genera todos los poderes ¿cierto? si la de commander hay muchas tierras creo que hay 2 o 3 que entran giradas y si tu no pagas uno es la certificación hace lo mismo hace lo mismo hace lo mismo es como un poco para poder jugar la combinación a 3 colores pero tampoco es tan significativa la carta claro no porque te retrasa no te retrasa mucho pero yo creo que si algo se va a venir con los portales porque si no no tiene sentido puede ser que haya hay algo que te la haga hacer en un gate un win con dicha si control hay todo algo así y bueno vamos a buscar el el como se llama el spoiler el nuevo tutor el nuevo tutor dijeron el nuevo tutor dijeron vamos a buscarlo el tiro secret del mausoleo secret mira bastante buena secretos del mausoleo esta en español ah no esta en italiano esta en italiano se llama secreti del mausoleo por favor menguchi ven a leerlo tiene underground es un instantaneo por uno incoloro y uno negro dice que busca en tu mazo por una carta negra maná convertido igual o menor al número de criaturas que esté en tu semestero revelala y después baraja tu mazo esta buena por dos esta buena por dos esta buena y es rareza jajaja 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 esta muy pesa esta muy pesa es instantaneo es el punto es instantaneo te exilia el semestero yo creo que pato la habilidad que tiene que te busca el underground que es el underground el underground buscar criaturas en el semestero es como tiene algo que ver con las cantidades de criaturas que tenga ahí en el semestero no es una habilidad como tal sino que es como asociar no asociar con un nombre claro la habilidad se va a disparar realmente por la cantidad de cartas la habilidad verifica si hay cierta condición en el campo de batalla que la controla obviamente quien la esta lanzando y al tenor de eso permite realizar otro target no es una habilidad como tal no es para ponerle un nombre para asociar a la descripción de la carta en realidad como funciona claro es una mecánica es una mecánica tiene que cumplir una condición para poder disparar pero te exilia el semestero eso que quede con los dos o te remueve el que es lo que hace dice busca en tu mazo una carta negra con maná convertido igual o menor al número de criaturas en tu cementerio ya pone esa carta que tu buscas de tu mazo delante y despues lo barajas no hace nada mas remueve tu cementerio si lo tiene que remover si no se va muy espatua mira es que como esta en italiano yo no entiendo esta en italiano remueve la traducción pero acá no dice la traducción no dice no 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 porque si no si no no porque es como el underground lo que hacen yo creo que tiene que remover el cementerio si creo que dice tiene que remover el cementerio no no dice voy a buscar otra traducción le dirá ahí está en inglés dice search your lettering for a black car with convert mana cost equal to or less than the number of creatures cars in your grave ponla en tu mano y no no te remueve el cementerio ah igual deja tu biblioteca no está cochina está muy cochina o sea primero te auto humilláis o sea lanzáis no sé con que tengáis dos buscáis el visto que necesitáis lo colocáis y seguís teniendo la mecánica de underground en el cementerio o sea voy a hacerlo tres, cuatro cinco, seis no cinco, seis no o sea yo creo que para todos los formatos para standard, mods, commander si imagínate en mods con dredge buscáis para commander también todo lo que se hace en materia para commander buscáis lo que queráis en serio de hecho si sale alguna carta que puede traer a la mano en no sé en como se llama el bloque extendido tipo 2 standard standard como que te pegue la mano standard claro imagínate ya tenías las cuatro porque es un tutor si eh parece no, no hay una de Liliana pero no recuerdo bien si son criatura o cualquier cosa pero te permite buscar dos ya con que lo tengas en el cementerio quizás lo podías filtrar y ocuparlo de nuevo si es que si no ya que esa cuestión estúpida se hubiese alcanzado a convivir con el mecatitan no no la tirás y me busco el mecatitan no hay que buscar negras solo negras solo negras ahí si porque si no hubiese sido busco mecatitan la tiro busco mecatitan no no esta buenísima la encuentro muy buena esta muy buena yo creo que ya ahí como que se esta notando lo que yo les decía son las únicas 3 mecánicas que coman survival, underground y y yo les me gustó más que que hicieron estaban volados otra vez el equipo o sea nos estabas diciendo que ustedes hicieron algo pero esperemos que no pase lo que pasó en Kalash no no esperemos que Mike haya aprendido de la mala experiencia de lo que fue Kala de Cheater porque la verdad Mike no aprende señor fue no ese es mito y leyenda ellos no aprenden mucho no aprenden les esperemos que no pase lo que pasó en Kalash se supone que ahora tienen un equipo de testeo de 8 niveles dedicado 24 horas solamente a jugar pero la cosa es que ¿quienes serán? yo no nunca se revela quien sabe quien va a ser como motivar a los poderes nuevos porque ahora acuerda que están atacando varios formatos a los poderes nuevos ingresemos bro entonces para motivar a los poderes nuevos saca cartas que eran algo parecido a las que existen antes porque no se dan tan cartas es que eso era lo que llegábamos a un punto en que conversábamos de que ¿por qué sacaron las choclas? y dije que en Magic Disney no las van a sacar de nuevo y todo el tema de hecho ya en Reddit se conversaba si van a venir las fechas en Reddit ya se está conversando de que el próximo mes se pueden venir las fechas o sea no 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 en el próximo mes el próximo año el próximo año el próximo año el próximo mes mi bolsillo no me aguanta pero o te imaginas que la extensión de no en porque sale esta de Gills y después viene Allianz Allianz y después Core no 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 pero sale que le voy a otro más de Ravnik no pero entre medio viene Core y después viene otra más de Ravnik ya pero imaginas que en esa salga la fecha no ya yo me voy a jugar modern señor no voy a jugar moderno más standard porque finalmente va a ser lo mismo salvo que no tienes todas las cartas de seguridad si pero mira de las cosas que me carga cita Reddit entre comillas me encuentro que es súper tóxico la mente pero algo de lo que se conversaba en Reddit de algunos de los que especulaban ahí con teorías media conspirativas era de que y los saltales claro la intención era simplemente acercar a los jugadores de standard a jugar moderno eso era y por eso que vienen todas las choclas por eso que nos tiran a bueno nos tiran todas las choclas si vienen todas están con filmadas falta solamente la fetch y ya hay bichos que están que están reeditados por el mismo bicho que va en la baraja de Storm de Graveshot que es un bicho que no cuesta mucho la verdad que está como en 0.25 pero ya tener más acceso más fácil porque te puede salir está toda una impresión dando vueltas el mismo la misma criatura que te hace que se juega en Dread si yo creo que para ese lado va hace como tratar de invitar a jugadores que hasta que no reediten la la fetch enemiga el precio sigue siendo prohibitivo vamos a ver si la fetch enemiga está en 40 50 dólares la próxima abp si pues ahí no se ya con que cual sería el objetivo de reeditarla y que dentro de la historia sea como coherente con el lore negocio se supone que si siempre hay platita pero si obviamente pero también tenemos que ponerle obviamente un poco de énfasis a la historia yo creo que van a sacar un producto que venga en todas las fetch y va a ser exclusivo en la tienda Habro también otra vez van a tener un salto la misma otra vez no de nuevo tenemos ya el problema de que no podemos acceder al Mythic Pack si no solamente comprándoselo a ellos bueno que dentro de todo igual está más o menos prudente pero Fibre no sé, es un producto que se va a vender como pan caliente creo que muy poco se lo van a comprar yo creo que si muy poco se lo van a comprar quizás lleguen algunos a Chile quizás alguien, no sé, se los pueda traer siempre llegan esos Playbockers en coreano, chino, rusos como se llaman estas cajas que por ejemplo traían en un momento no sé era como Damnation, cachai, y todos los tipos de los ediciones Master imagínate un Master con puras tierras pura fetch porque está en realidad no la rompe o sea en Modern Masters 3 venían la fetch y fue el mejor set de Masters que se acabó pero obviamente eso era directamente sobrevalar y dice Modern Masters pero realmente el problema de esa edición es su precio sí entonces no cualquiera se ir a comprar el primer Modern Masters fue el mejor porque tenía un precio razonable ese era el que venía con sobras de cartón no, ese fue el segundo el primero que no valían 8 o 9 mil pesos como valían ahora igual es que ese se llevó 5 5 parece pero fue súper limitado o sea las tiendas, nosotros también no éramos tiendas en ese tiempo pero por lo general las tiendas les llegaban 5 o 10 cajas y nada más y nos faltaba ahí el team que se compraban los platines y se compraban todo pero no sé, está como raro siento que es la primera vez que enfrento una rotación sin saber que diablos voy a hacer de mi vida jugando maldito nooo apoyen a Pablo por favor con el hashtag Pablo quedan ante tu vida el club hola moven zombies si, pero si me faltan 12 cartas están las 3 no, estoy jugando la valoración de menos de 100 ticks es nada más para ti bueno y ya también como para despedir este podcast recordar que tenemos concurso aaaah no, lo voy a leer de nuevo pero concurso bueno, hay pre a fin de mes hay pre a fin de mes y el lunes ya están abiertos los las inscripciones ya se están inscribiendo como locos hay 6 y pre 4 el día sábado 2 el domingo hay que elegir gremio como ya lo hemos dicho varias veces tienen como a 2 de la mañana, cierto? no, no he visto cuantos cupos pero yo sé que han estado comprobando harto guardame uno la pre inscripción a 17.000 va a estar el lunes 20 y algo va a estar hasta 17.000 de ahí sube 19 y eso bueno, el lunes tenemos el store championship el store championship ya material no nos llegó este lunes así que no lo pudimos hacer esperemos que para el próximo lunes llegue esperemos pero aunque no llegue igual lo vamos a hacer por lo tanto cuando sacamos los premios después porque es un muy buen día porque es feriado entonces lo vamos a hacer tempranito a las 3 de la tarde para que sean todas las rondas que tengan que ser se disfrute el top 8 y después salgan a pegar un buen zapateo ahí con la bolola con la mamá con el papá con lo que ustedes quieran y nosotros disfrutar quizás un asado no lo sé vamos a estar transmitiendo aquí también ¿Quieren que repita de nuevo la paya? repítase la paya de nuevo no, que increíble el store championship es el lunes estándar así que es un aso estándar repítase la paya y vamos a estar ahí no, pero vamos a aprovechar ahí repita la paya por favor Pablo y Pablo pero vamos a aprovechar de repetir bien el concurso antes diseña tu plane walker ya hemos recibido algunos plane walker bastante interesante bastante locos así desde el profesor Rosa hasta el Juan Carlos Podoque supertaldo por ahí también supertaldo dando vuelta en el podcast pero no lo han subido todavía creo que lo están subiendo directamente lo están comentando en el video mira pueden comentarlo en cualquiera de los videos que hemos publicado ya sea en el YouTube o en el Facebook pero tiene que ser el podcast número 3 eso sí, tiene que ser el podcast número 3 no es que ve para no perder la correlatividad estamos en el 4 no nos vayan a comentar en el primero no lo vamos a revisar ese es el primero ah bueno del 3 para adelante tienen que comentarlo ¿y cuándo vamos a tirar el podrías? el viernes cuando lo vamos a tirar el podrías ¿pero esperamos un poquito más? no, para la otra semana para la otra semana para la otra semana entonces lo vamos a tener que repetir ya se me había olvidado lo había querido borrar pero la próxima semana después tenemos un ferio debe ser así como jueves o viernes de la otra semana claro bueno lo hacemos el próximo viernes el próximo viernes yo creo que el próximo viernes lo hacemos conjuntamente con los duelos de finales míticas de Road Tour más o menos pesados pesados y algo extraño que vamos a hacer por ahí ya lo voy a leer la última vez la última vez dice como estamos en fiestas patrias y en magic forever te queremos dar un cupo diseña tu plane walker bien chileno para nosotros bien chileno ahí si quien lo diría el que se gane el concurso se lleve una estapa al play para jugar con nosotros con nosotros ahí si el que gane va a jugar participa ahorita mismo para que te lo puedas ganar y ya saben chiquillos diseñen su propio plane walker chileno con las habilidades costes de manadas razonables 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 costes de lealtad también si y habilidades que obviamente va a entrarle una porque el costo de maná convertido de 3 y 8 contadores de lealtad pues no tiene que ser aterrizado 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 diseñenlo pensando en que wizard los va a contratar para hacer play tester y ustedes van a ser diseñadores de card claro y crean un felix and guardian y una saheli claro y hacemos el combo nuevo con saheli obviamente no crear ahí personajes más o menos truculentos de la historia chilena por favor se los pedimos que también andan si por favor si nos anduvieron haciendo las preguntas quisimos omitir quisimos omitir ciertos personajes obviamente para la opinión pública si aparte no vamos a asociar un juego tan bonito como magic con posiciones políticas y que se crean rencillas internas no es la idea la idea es que ustedes lo pasen bien y nosotros también se diviertan se maten de la risa y obviamente se divierten si al final magic es para divertirse para pasar un buen rato con los amigos y obviamente que mejor que crear tu nuevo plan walker y más encima te puede ganar un cubo al pre a cualquiera de las te lo vas a ganar no te lo puede ganar el que haga el mejor plan walker se va a ganar un cubo al pre que es el pre que se va a realizar el día 20 si salen domingo salen domingo salen domingo y el puede elegir obviamente que claro cual de las dos fechas asi que quedan invitados a participar en el concurso los que ya lo diseñaron genial van a quedar ahi nosotros ya lo hemos estado revisando y de los que me mataba bastante de la risa si me he reido harto le voy a caer los dos que estaba bueno fue uno de los primeros que enviaron y estaba bastante bueno el de profesor Roza me gustó mas bien pero ¿cuál es el que ya han enviado? que estaba dando vuelta por ahi superstaldo superstaldo pero no me acuerdo lo mandaron con el nombre con el nombre completo de superstaldo y obviamente no han enviado los plan walker si alguien de las personas que esta viendo ya me tengo una duda para que aprovechen los jueces de leerla no se si esta bien que las habilidades sean asi porque igual me rei si alguien de los que esta viendo este video que por favor comente ahi obviamente en la cajita de comentarios eh de donde estan sacando las plantillas para hacer los plan walkers si porque tambien quedamos metidos quedamos metidos yo se que se puede hacer por cambia cartas creo que una de las paginas que se puede hacer hay unas gringas que tambien te lo permiten claro si por favor copien el link copiar pegar compartir si porque para que los otros jugadores tambien puedan eh diseñarlo no me cuesta ningún sentido de eso no pues si tambien porque no tiene sentido mira ahora estamos leyendo en vivo un plan walker que nos mandaron que la verdad yo creo que lo ideal chiquillo para aclararlo no tiene que ser mira ya puede que sea un personaje que te haga reir entre comillas y todo pero lo ideal es que las habilidades sean serias no sean habilidades que propicien insultos o que generen actitudes que sea fuera de la regla claro fuera de la regla que no sea algo como unstable si no que si bien muchos han puesto que ponen token con un nombre ese si esta bien si ahi esta el de juacal los botones esta totalmente bien porque porque te ponia un token que se llama como se llama el token tormenta china tormenta china no se ma uno le pega una patana si claro no es un estable tiene que estar dentro de las logicas tambien de standard y esas son las reglas osea no nos creen por ejemplo aqui nos mandaron uno que no se pues es super taldo y tiene palabras que claro que obviamente que cualquier juez te las sancionaria si es que las llegais a decir en vueltas tampoco creen un guidon al lado de Sendygar por favor lo ideal es que sea algo dentro de las normas asi que este lo vamos a revisar yo igual voy a contactar con la persona para tratar de corregirlo porque la idea no esta mala pero lamentablemente hay palabras que no no se Gideon de Grace Corp o si? ehhh si man si mas pues ya no falta un un caminante de trenzas sacrifica permanente sacrifica tres permanente los chicos no van a hacer trenzas no no trenzas no que vamos ahi con el lado esta bañada esta encobando ahhh ya vamos a aprenderse la rareza y buscar el de dentro trenzas y bueno chicos ese ha sido el podcast del dia de hoy espero que ustedes lo hayan disfrutado asi como nosotros tambien nos matamos de la risa tratamos de comentar tratamos de tener nuestra humilde opinión de lo que es este juego Pablo por favor despide de nuestro querido publico estado chiquillo recordarle que el dia de mañana se juega a mall a las 7 y cuarto si lo ideal es que llegue a esa hora tiene un valor de 2.500 2.000 2.000 pesos 2.000 pesos al invitacional ahora los invitacionales de este vez vamos a dar cupo al pre asi que si quedan entre los 3 primeros cuantos cupos depende lo de pozo porque en cada torneo tanto los lunes de standard como los miercoles de mall de esos 2.000 pesos que uno paga 500 van a un pozo a fin de mes donde los 3 primeros lugares clasifican y ese pozo se reparte a todos los que hayan clasificado osea durante un mes clasifican 12 personas y eso los vamos a dar en esta ocasión en cupo 3 y el dia jueves tenemos casual cierto tenemos casual standard a 1500 ya se me olvido ya se me olvido también jajaja pero por ahí le preguntan a Jose cuando llegue el taller de fanáticos pero también pueden ingresar a la pagina si tienen cualquier duda o consulta ahí están arriba de la hotbuy de la hot list están los valores y el día viernes tenemos FNM Friday Night Magic a contar dentro de las 19 y 15 horas por favor nuestro invitado aquí experto en commander no le preguntamos nada de commander no le preguntamos nada de commander no le preguntamos nada de commander solo nada de commander jajaja Bueno, está bienvenido a la tienda, vengan a jugar, traten de jugar casual este Commander los días martes, a ver si forma nueva una liga. Sí, pero ahora la gente que llega, ponemos a jugar ahí con lo que hay. He venido a jugar, la tienda está súper bien ubicada. ¿Dónde está ubicada la tienda? Está en Avenida Avial, 1690. A una cuadra del metro Rondisoni. Son 100 metros, desde la puerta del metro a acá, son 100 metros. ¿Lo puede contar? Serio, yo lo medí en Google. Así, en horizontal. Entonces, ¿cómo se llama el corredor este, el negro? Usain Bolt, se demora 8 segundos llegar con metro acá. Usted se puede dar un minuto. Así que eso, chicos, nos despedimos y nos estaremos viendo este viernes, que vamos a estar tirando el duelito de final de Pro Tour de Amonquet. Vamos a estar jugando a Pablito aquí, con Mono Black Zombie, la lista de Jerry Thompson. Y va a estar jugando a Entry Wars Marvel, la lista de Yuya Watanabe. Así que eso sería, chiquillos, nos estaremos viendo hasta la próxima. Un abrazo, chiquillos, y cuídense. Nos vemos. Nos vemos, chau chau.